Ernesto, un gusto. Queremos que nos platiques exactamente qué productos son los que están presentando, cuáles están aquí, cuál es el concepto del lugar básicamente. Claro que sí. Bueno, antes que nada, nuevamente felicidades a Cotemx por tener esta galería que al final es una incubadora de arte, en donde pueden los fotógrafos plasmar sus ideas, ya sea a través de sublimación, son dos equipos que tenemos, ya sea impresión directa a Sostrato, que es nuestra V7000, que también la vieron ahí, es la joya de la corona que tenemos ahí. Y tenemos también equipos fotográficos, entonces tenemos mezclado prácticamente tres de nuestras líneas y también tenemos una impresión directa a TEL, que es el equipo que está al lado de la V7000. Entonces, de verdad, llena mucho de orgullo que uno de sus clientes se está apostando por la marca de esta forma. Uy, Cotemx, al final uno de nuestros clientes es un aliado de nosotros y nos encanta apoyar ese tipo de talento. Empezó al final como un hobby y ya hoy se está haciendo toda una manifestación aquí, ¿no? Oye, y bueno, supongo ya tenía tiempo el lugar. Platícanos un poquito cómo fue que entraron con él directamente. Bueno, Jan empezó en otros sites, siempre con el acompañamiento de nosotros como marca, siempre que lo requiera estamos ahí. En realidad es el sueño de él y él se vino aquí hace un tiempo para integrar verticalmente toda su línea de producción. Obviamente, cuando estás hablando de integración vertical, pues estás optimizando tiempos, optimizas también mano de obra y apartas es un mejor trabajo. Entonces, realmente es un gran esfuerzo que se está haciendo y pues siempre va a contar con nosotros como marca para todo lo que. Jan, ¿cómo me ves ahí? ¿Bien? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo nos ves? Bien, yo los veo, los veo. Yo diría a ti muy atento, pasándola bien, grabando muy cool. Por supuesto. Presente en todos los momentos padres. Como debe de ser, es que se convierta esto de un hobby a una realidad y a un negocio y a que podamos ver este tipo de calidad en fotografías. Pues no cualquiera, ¿eh? Es un apoyo mutuo definitivo. Este, este puedo decir que lo más interesante de esto es que esto es mi hobby que se convirtió en mi chamba. Uh-huh. Y eso es justo lo que repito siempre. A mí no me cuesta trabajo venir a trabajar. A veces estoy agotado porque son muchas horas, pero no me cuesta trabajo venir a trabajar. Y hacer equipo con Epson ha sido una joya. Ahora, tengo puesta la camiseta y me siento muy, muy feliz. Y ahora, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo ven el apoyo y cómo ven el resultado? Nosotros lo vemos como un aprendizaje también porque este nivel de exigencia, cuando es un arte que necesita tanta precisión, por supuesto para nosotros es casi que un compromiso, es una esencia nuestra. Y la verdad es que son las ganas de continuar apoyando no solo el arte, sino también el talento y toda la iniciativa que, digamos, grandes personas como Jan logran traerle a México. Y ya vimos los juguetitos que están ahí en el salón, pero pues felicidades a los dos. Realmente el resultado se nota y qué gusto que haya calidad en fotografía y en impresión de este tamaño. Gracias, de verdad. Y bienvenido a tu casa a J.Nex como siempre. Y aquí vamos a buscarme para crear nuevas cosas. Así que, de este trato. Perfecto. Bienvenido siempre. Un gustazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!